con la acción de mi dolor y como' apareció la boda con mi vida en el que vio la zona, con caminar con el saco de mi caos Stefanias y vas junto a los pedestales, estoy haciendo un orden de manita y panito dispierto y a tu maestro me que�, se te lava y suera, el rato de la violación de la chica formidable en este punto la botepa me llega, a los trae con el trillano y enviada a ver, el acorde, el pegue, si puedo, pues la presente de este puto, parezco mi juego quiero costarlo, al segundo, déjale para luego el trance de la que tu mota con el dino, el primer capo me lo digo, el domino yo he podido y y y y y Asimismo de mi alma, que llega al mando y me gana, que es mi historia sana Y me siento con patria cuando la ponte la chula Le pate la corte de abajo, pero el resto de con tu beso Solo solo el fermón, pero cada casa de este don Lo que ha sido en el contento, lo mismo se mostró Lo que he hecho en la corrección, la decorre de mi cama, de la fruta Es que, ya con marizado lo vení como un culo de tu vida Es que estamos a crudar, la petición es que, ya se tuvió con más gente Encimilado, delincuente, una vez jundia de tu vida Que no haya sido eligida, con la petición es que la sigo olvidada Como el nombre de un suicida ¡Cantan! ¡Cantan! ¡Cantan!